Buenas tardes, este es un breve informativo de noticias doce. El Ministerio de Salud contabiliza 102 nuevos contagios de COVID-19 en la última semana. Expertos sugieren a las autoridades del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social suscribir Acuerdo Iberoamericano de Seguridad Social. El turismo nacional sería nuevamente afectado por la variante Omicron del coronavirus. Economistas afirman que el mes de diciembre es donde mayormente el país va a recepcionar más remesas en comparación a los demás meses del año. Espere la ampliación de esta y otras informaciones a las seis de la tarde. Esta y otras informaciones a las seis de la tarde. Estudios en line de la tarde. Estudios en la까지. Estudios en línea las seis de la tarde.